hola hola buenas tardes queridos suscriptores y suscriptoras acá saludando los caritos y mostrándoles esta hermosa belleza lo que es la naturaleza verdad nos ha visitado lo que es la brisa verdad que está muy rica muy rico el clima porque está muy fresco verdad y pues vamos a ver qué movimiento anda haciendo don barra hoy don barra buenas tardes aquí mire vengo de traer un regalito que un amigo antes de que me fuera para allá para para el tule digamos para adelante y aguilar me dijo a mí el perrito quiere hablarle a las cámaras qué le va a decir Ya sabe el perrito Quien lo quiere Y pues lo quiere Don Barra Yo soy quien encarga De llevar el movimiento de la comidita Yo soy también También tío Foncho A él se lo dejamos encargado Porque alguien preguntaba a quien se lo dejamos encargado Y pues quien lo cuide es el tío Foncho El tío Foncho lo está cuidando Pues miren Que bello paisaje Como pueden observar Ahí está el tío Sol también Que siempre nos acompaña Siempre nos broncea Si pues tiene Gran manada de aves de corral Dice Dice pues que ahí me acabaron La hierbabuena Ah si Si no Ya ando triste Porque estaba cuidando mi maceta De hierbabuena Y pues Me la Machucaron un poquito Las gallinas Pero pues ahí la vamos a recuperar Ay pero que animal La más tremenda que el caballo Si Si Ya ve Cuando no estamos en casa Es lo que pasa Que los animalitos Hacen destrozos Todavía saber que habrá hecho Pero no nos hemos dado cuenta todavía Si 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 Porque ya me ha bien cansado Usted No Porque yo vengo de lejos Bueno Como pueda Si Me rindo Me salga Está bien cansado El viaje Vamos a recosar Ah bueno Aquí va a descansar Don Barra Y pues aquí Todo lo que es la naturaleza Que nos rodea ¿Verdad? Si Si Pues quiero ver Una foto ahí Para enseñarle A una amiga Que Atendiendo la petición De ella De que El canal Que está Robado Digamos Es este Como pueden ver Este es el canal robado De que me robaron El logo Del canal Aparece su fotografía ¿Verdad? El que tenemos actual Es donde aparece Tío Foncho Que muchos lo conocen ¿Verdad? Porque es muy querido Aquí lo tengo El tío Foncho Para que lo vean Y aquí está Para que no se confundan Ahí los amigos Es mi papá Y pues ahí lo tengo De perfil Y pues Más allá Cita Le voy a hacer Cambio de perfil Voy a aparecer Yo De mi persona Y pues ahí Con todo respeto Ahí lo tengo Mi papá Para mientras Verdad Porque pues Este Tuvimos una Controversia Allí Verdad Con que Pues el chamaco Se robó El La foto Suya Y la puso En el canal Viejo Verdad O sea Entonces ahí Teníamos un poco Pues una gran Controversia Verdad Porque Este Aparecían iguales Las fotos Allí Entonces Por eso Se tomó La decisión De poner La fotografía De Tío Poncho Y este es el canal Actual Que yo tengo ahorita Como pueden ver Este es mi canal Para que no se equivoquen Todos ahí Los que están viendo En las casitas Los que están ahí En los sofás Bendiciones Y aquí Don Barra Reportándose Este es el canal Que yo tengo Actual No se vayan a equivocar Que Ahí a la petición De la muchacha La agarramos Y aquí están Aquí como mi persona Que yo soy El dueño del canal Y estoy Dando declaraciones Que este es mi propio canal No hay otro Que es este Que tiene el perfil De mi papá El perfil De Tío Poncho Y tenemos 1057 suscriptores Aparecen allí Verdad Pero pues Este La Cuenta Real Pues no sabemos Cuánto será Pues yo quiero pensar Que ya son los 1500 Ojalá y primero Dios Verdad Pues allá la amiga Bendiciones Y que haya pasado Feliz Navidad Donde se encuentren Y pues aquí estamos Para contestarles Los mensajes Que están mandando Para que ustedes Estén al día Digamos Sabiendo lo que está pasando Y yo tengo todo Ahí analizado Y tengo todo controlado Que así es la cosa Que este es el canal Que yo tengo Este es mi hijo El otro No sabemos Que pasó Se pasó Así que hoy Pues que se lo lleve El año viejo Y el año nuevo 2020 2020 va Sí 2020 Lo va a traer Nuevas cosas Y nuevas ideas Y nuevos Como digamos Sueños más diferentes Va Llegamos a estar Con ustedes cerca Ustedes ahí siempre Y siempre reportándose Don Barra Ahí con todos los poderes Y con el perrito malo Sí pues Porque por acá anda Verdad Pero acá tenemos Un saludito Don Barra Para Don Mauricio Leyva Hasta Virginia Saluditos Ahí mi amigo Mauricio Leyva Y saluditos También al amigo Que me había olvidado El de Japón Que se llama ¿Cómo se llama? Que se me olvida El nombre ese Porque como era Bien enredado Se llama Quiero ver El Castor NER El Castor NER Bueno Yo así le voy a decir Saluditos ahí Para el Castor NER Y saluditos ahí Para también El amigo de México ¿Cómo se llama? El de Messenger El amigo Aquel que hablamos En videollamado Con él Que lo saludamos Así Que no Morales ¿Cómo? ¿Se está caro? Morales Arely Morales No Arely Morales Yo creo Le dije que me pasaron La nota Sí No No Pero como yo Ando en mente Como somos Grandes amigos Y pues gracias Por apoyarme En el canal Y gracias Por los regalos Que me han mandado Los demás amigos Gracias Les agradezco de corazón Y pues Unos regalitos Bien lindos Que me han caído bien Pues Aquí estamos Al 100 Como pueden ver Aquí llevo Otro regalito De otro amigo De aquí de El Salvador El cosecha Maicillo Y como me dijo Claro que sí Y pues aquí estamos Miren aquí estamos Rodeados de arbolitos Sí Miren la brisa Miren Ajá Miren que rica La brisa Que se siente bien rico Miren que hay más vida Sí 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 Claro Digo yo Este rato Cuando ando caminando Así o cuando no hay oxígeno Ay señor Digo yo ¿Qué estará pasando? Que el señor No les quiere mandar oxígeno Y cuando sentimos este oxígeno Que les está mandando A bolitas Es una gran belleza Porque es oxígeno El oxígeno del mar El mar está empujando Sí verdad Y hay poca contaminación Porque podemos observar Que hay muchos arbolitos Muchos árboles De navidad también Verdad Porque Hay varios Sí verdad No pues Qué bien Salud también para el amigo Rasta acá Para todos los amigos Que los están apoyando Y amigas también Pues gracias Yo les agradezco Aquí a las personas Que los barren movimiento Que siempre Les amé movimiento Porque no me gusta estar quieto Mire solo vine de allá Me puse a barrer Como a la noche A regar las flores También Verdad No pues Era mi sufrimiento Que yo tenía allá Sí Y pensando en mis arbolitos Dije yo Porque como Que sabe Como estamos Estos solitos Sí Entonces Este sí Pero pues Ya estamos en casa Ya estamos En nuestro rancho Dicen en México Verdad Desde nuestro rancho Como se llama El rancho Las delicias Es todo Don Marro Es todo Ahí tengo mi ranchito Yo En el toby va adelante Él es que Él va adelante Él es el Él siempre va adelante Ahí Si anda bien despierto Pues ya pasó La crisis Ya de la enfermedad Que tenía Gracias a Dios Allá arriba Le salió brincando Un ratón Se lo comió Lo mató No, no, no Como el ratón Era A ver Como es el perro El ratón mágico Cuidado Porque el animal Le brincó así Y le cayó Una gran macolla De zapate Y quizás Ahí se enteró El ratón Ah, pues ahí tiene La casita Ah, pues ahí la tiene Quizás Sí, por eso es que Ella no lo pudo Atrapar Tobi Porque si no lo mata Mira, está la sequía Sí, verdad Bien bonita Sí, aquí venimos A pescar una vez ¿Se acuerda, don Barra? Cuando ella estaba Bien grandota Que no agarró Ni un chimbolo Allá me pongo a saliar yo Bien, una vez que vine Sí, fíjese No sé qué será Pero El tiempo del pescado Digo yo Que va a tener Su secreto también Porque fíjese Que Como puede ver Allá abajo En la manglera Ahorita no está picando nada Sí, me hemos ido A la manglera Es cierto Dónde hay que ir allá A pescar También porque Pues le gusta ver Verdad Un poquito de todo Aquí necesitamos Mandar a hacer Un puente de hamaca Ay, ay, ay Sí, está bien bonito Sí, está bien bonito Sí, porque se ve Muy bonito Todo lo que es Los arbolitos Y todo, ¿verdad? Muy bonito Viera, chacalí Que se agarran Ahí, pues Sí No, pues Vamos a venir un día Ay, no es que Le anda bien feliz Tobin, no, hombre Si es que anda Con su amo Señor, pues Le voy a enseñar El maicillo Que llevo A los amigos Para que vean De blanquito Bien, qué bonito es Ahí para que lo vean Los amigos Ve Míre Ah, mire Qué bonito Y bien haciadito Salió, ¿verdad? Sí Sí, bien haciadito Ah, no Así que los pollitos Las aves de corral Van a estar bailando Así me gusta a mí Que los animalitos Les pasen felices Sí, sí Que no sufran De hambre Ni nada Yo puedo lo que hago Mejor me sacrifico Sí, porque Más allá Tiene hambre uno Sí, pues me una Sí, verdad Ay Ya me agarró Ya para agacharme Mira qué color me agarró Como aire Sí, algo así Un aire de enseño Viera que es como Ya uno de este vallas Casi uno Ya no tiene movimientos Ahí ya cómo se ve Sí, pues es que No hay que recordar ¿Verdad? Pues que Los años pesan Dicen, ¿verdad? No, no Es cierto Pesan porque Hay una carrera Que quiere pegar En una cancha Ligero No tanto Sí, sí Pues ya no Tapar esos trotes Dice la abuela Ya, ya Ya, porque No aguanté Ahí tengo unos tapos nuevos Sí Pues me agarré Ahí un rato Para Practicarme Pues Sí, sí Estaría bien Fíjense Acá es donde hay chacalines Miren Hay más Acá es donde hay más chacalines En esta En esta sequía En aquella casi No tengo mucha fe yo Pero en esta sí Vaya que seque Le está viendo ahora Que vinieramos Para acá Porque mire Como está ahora A ver Sí, pero yo Yo me le adelanté Porque yo fui al río A lavar Ah, qué bueno Sí Pero otra vez Vengamos a la sequía esta Sí, sí Aquí vamos a venir Porque esta sequía Va cerquita Sí Y es más privado Más tranquilo Ahí puedo estar con usted La banda Las cosas ahí también Pero yo puedo hacer eso Sí, sí Puede traer los zapatos Que a cabo los trae Bien empolvados Del baile Pues Anduvo bailando Ahí hasta de cabeza No, casi no Pura cerámica Me tocó Sí, anda Qué bueno No se ensució Entonces No, no me asustó Sí Qué bueno Entonces Saluditos ahí A don Víctor También Y familia ¿Verdad? Saluditos Muchas bendiciones Y pues gracias Por la invitación Allí A pasear Allí ¿Verdad? A pasar Lo que es la Navidad Con ellos Ahí ¿Verdad? Muy bonito Precioso Sí Estamos quedando Encantados De ir de regreso Arrancar ninfa Usted no vigo Sí que yo creo Que usted no quería Ni venir No hombre Ya le voy a contar Si usted se vino Por las flores No, por qué no Yo me imagino Que no Usted estaba encantado De estar allá Mire, como Dijeron que Fuera a dejar desayuno No me dijeron A mí No Que A otra muchacha Y yo como Pues no me gusta Estar sentado Ni parado Así Digamos A los puestos Vine yo Y les dije No hombre Yo voy a dejar El desayuno Les dije yo Y pues En debido Que los muchachos Estaban en movimiento Allí Se me dio A través Del movimiento En el gran Toby Mire a ver Qué es lo que le pasó Porque no avanzó Ya Y este perrito malo Ah ya vio Y mire Me pongo a arrancar ninfa Así Qué bonito Arrancar ninfa Sí Pues bien blanditas Y están sobre el agua En la tierra Ah no Eso ya estaba En los secos Verdad Porque el embalse Ya está bajando Bastante Ya no Ya estaba haciendo En el movimiento Porque ya El río Ya había bajado De cauce De agua pues Ya estaba como aquí Pero era loda sal Sí 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 había lodo Pero pues ya no había Agua allá Verdad Ya no estaba listo Para sembrar Tricol O sembrar Maíz Maicido Lo que uno quiera Allí Porque Allí es húmedo Todo Ah bueno Mire pues También hay una noticia Para la maquinaria Que habían metido Para lo que es Arrollar la ninfa También Verdad Sí Qué buena idea Lechuga Lechuga le dicen Allá Verdad O sea que es donde las dos Hay lechuga Y hay ninfa La ninfa De la hoja plateada Y la lechuga Aquella que ha visto usted Que es más aparradita Pero es más Más atractiva Pues más divertida Sí sí Se ven diferentes Ahí Bueno yo me voy Porque Sí no pues Hay que avanzar Verdad Avancemos Sí Saluditos a niña Alejandra Bonilla También Verdad Muchas bendiciones Saluditos Aquí vamos en movimiento Para la casa No es todo Don Barra Saluditos Que Dios les bendiga A todos Y pues soy Don Barra Que sigue en movimiento Ajá